Hace, el año pasado hicimos un curso de un mes en línea sobre la plataforma CREA. Hice el curso, lo terminé y dije, esto es muy lindo, es muy rico, tiene muchas cosas, pero yo no lo voy a usar porque es muy complejo. ¿Hay un espacio que puede ir? ¿Por qué era? No, no, no. Porque era un montón de herramientas, pero yo no entendí en ese curso tan veloz, no llegué a entender ni apropiarme de las posibilidades que tenía. Recién cuando hicimos el segundo curso, que era más pausado, presencial y largo, entendí que la plataforma tiene muchas cosas, pero si uno usa una o dos o tres, igual funciona y funciona muy bien, es muy provechoso para el maestro. Entonces empecé a usar de a uno. Y de todas las cosas que tiene la plataforma, les quería contar de cuatro que me parecen las más usables cotidianamente y más ricas. Una es la posibilidad de compartir materiales multimedia. Eso es lo fundamental, lo principal, que es como que hubiera descubierto un nuevo mundo, porque estoy en internet, por ejemplo, en mi casa y encuentro un video que me parece interesante, lo pongo en la plataforma y ya en un segundo lo tienen mis alumnos. Ese video, que además de ser multimedia, es posible de ser descargado. Entonces, así me aseguro de que todos mis alumnos tengan el material, porque les dejo un ratito en la clase para que lo descarguen y se van a la clase y tienen el video, por ejemplo. Esos materiales multimedia no solo los subo yo, también los pueden subir los alumnos. Pueden encontrar algo o pueden hacer algo y subirlo y compartirlo. Puede ser un video, puede ser una infografía con información que tenga interacción, pueden ser imágenes, pueden ser textos con imágenes, pueden ser un sitio de internet. Todos esos materiales que, en comparación con las viejas fotocopias, que siempre, por ejemplo, en mi caso particular, me esmero en escribir todo con letra chiquitita para que me quepan muchas copias, para no tener que gastar muchas hojas, eso comparado a lo que me ofrece la plataforma me parece muy práctico y muy útil y los niños lo incorporan con facilidad. Tanto que un día les estaba leyendo un libro en papel y me decían, al otro día me decían, pero yo ayer entré no, no lo había subido, como que... ¿Cómo están en dos libros? Ya tenía que existir en la plataforma, si lo tenía en la mano, cómo no iba a estar. Qué ansiedad y qué entusiasmo tienen por entrar, porque hoy nosotros empezamos, ellos querían saber todo lo que podían hacer y todo lo que podían entrar. ¿Y cuántas máquinas? Y nosotros decíamos, paren un poco, porque nosotros estamos aprendiendo. Esto es de a poquito, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso, en estos cursos, todas, nos proponemos que todos salgan usando la plataforma en las cosas básicas. Y después sí, se diversifican, pero no, como hicieron con nosotros en el primer curso, de enseñarnos todo, 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 todo al detalle, porque se les satura el disco duro de información. Entonces les decía, una de las cosas, los materiales multimedia. Otra de las utilidades es la posibilidad de hacer actividades. La misma actividad que les poníamos en el cuaderno o en el cerrón, que escribimos una pregunta, por ejemplo, o hacer una actividad común y corriente, la podemos hacer en la plataforma. ¿Cuál es la diferencia? Es que esa actividad puede estar ligada a un video. Podemos ponerle un video y una actividad por respecto al video. Puede estar ligada a una búsqueda en internet. Y la otra diferencia es que cuando nosotros recibimos el trabajo hecho por el niño, nos queda en la computadora y podemos ver el trabajo del niño, le podemos corregir, poner aprobado, no aprobado o reentregar, y ponerle un comentario de lo que hizo. Y esa reentrega, que es la que más uso yo como maestra, es comparado con el revisar que le pongo todos los días en el cuaderno, que ese revisar nunca nadie lo revisa, porque no sé si les pasa, a mí me pasa siempre, que el cuaderno una vez que le pongo algo ya no lo mira más ni lo toca más y si le hago reescribir un texto es como el acabose. Bueno, en cambio en la plataforma no tienen pereza en arreglar un texto, por ejemplo, porque es más fácil. Es más fácil borrar, poner, armar, rearmar. Y es más fácil para mí corregir porque no tengo que estar descifrando jeroglíficos, no tengo que estar buscando el trabajo en un cuaderno, en otro, en otro. Me queda todo registrado lo que hizo cada uno, me queda ordenado. Es muy práctico. Esa era la segunda cosa. La tercera cosa fantástica es la posibilidad de hacer foros. Que los foros es como una nueva forma de participar en grupo, a través de la escritura, pero en diferido. No es como el chat que uno tiene que estar en el mismo, en el momento justo, dialogando con otro. Es en diferido. Ellos se van a la casa o al otro día o a la semana, depende de lo que yo disponga, contesta la pregunta. ¿Cuál es la ventaja? Que ellos también se leen entre ellos. Y comparado con la participación en vivo, que la participación en vivo siempre es del niño al maestro, del maestro le dice muy bien, le da la palabra a otro, pero depende del maestro que genere esos intercambios multilaterales, no sé cómo se dice. Bueno, en el foro eso está asegurado, porque depende de la propuesta, ¿no? Pero ese diálogo uno lo puede ir guiando para profundizar, para reflexionar o para conocerse más, depende del estilo del foro. Y la cuarta cosa, fantástica también, es la posibilidad de hacer evaluaciones. ¿En qué se diferencia la evaluación con la evaluación que hemos hecho hasta ahora? Que nos da el formato para que nosotros la armemos. Por ejemplo, si queremos hacer una evaluación de múltiple opción, nos dice, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las opciones? Y le pone A, B, C, y nosotros le ponemos la opción correcta, la A, y va quedando registrado. Puede ser de múltiple opción, puede ser de completar palabras, puede ser de unir conceptos, puede ser de preguntas abiertas, puede ser de texto entero. A esa evaluación le podemos también ligar un video, una imagen, otro texto. Y lo maravilloso es que todo lo que el niño hace nos queda registrado en la planilla de Excel, automáticamente. Lo van haciendo y me aparece el nombre del niño, a qué hora lo hizo, las respuestas que tuvo. Si son preguntas abiertas, todas las preguntas con las respuestas de todos los niños, eso se puede usar para la corrección después, para la corrección en general, la autocorrección, muchas. Entonces, con esas cuatro herramientas, yo empecé el primer día, que me di cuenta que podía usar el aula parcialmente, hice un foro. Y salió fantástico. Al otro día probé con hacer una actividad y salió fantástico. Fantástico, les digo, porque fue fácil de dirigirlos y muy rico, porque todo lo que hice después con las correcciones me sirvió para muchos días. Desde el primer día que entré hasta ahora he usado esas cuatro cosas y nada más. Y me rinde, y me rinde, y me seguiré arrendiendo. Entonces, es importante eso, saber que no tenemos que hacer todo, sino un pedacito. Y las tres cosas, y ya termino y te dejo, las tres cosas fundamentales que hay que hacer para que el aula funcione, lo mínimo, indispensable, es hacer una unidad, ahora les digo algo, hacer una unidad, ponerle algo adentro de esa unidad, y una guía didáctica. Y cuando yo estaba en el primer curso y decían, hacer una unidad, yo pensaba que era una unidad con objetivos, fundamentos, actividades, no. Y una unidad es solamente iniciar un tema y ponerle un título. Por ejemplo, el agua. Eso es hacer una unidad. Ponerle el título. Es como si abriera una carpeta nueva, comprar una carpeta nueva, y le escribo en la tapa el título. Eso es hacer una unidad. Es hacer una carpeta, así, para después ponerle cosas. Entonces, después de que tengo esa carpeta inaugurada o abierta, le voy a poner algo. Una sola cosa necesita, nomás, para funcionar. No tiene que tener foro, actividades, evaluaciones, y la mano en coche. Una sola. Por ejemplo, un foro. Hago un foro y le digo, este foro pertenece a esta carpeta. La dejo ahí adentro. Lo tercero, indispensable, que es muy útil, es hacer una guía didáctica. Que es un texto que ustedes le escriben para que el niño no se pierda. Que le dicen, en esta unidad tiene que empezar por participar en un foro. Y la palabra foro la linkean, después le decimos cómo, al foro. Y que ahí se va al foro directamente. Pero esa maravilla de hacer la guía didáctica, la aprendimos el último día del curso. Entonces, hasta ese día yo estaba con mis alumnos diciendo, no, está el foro, búscalo, bajá, subí. Esa guía didáctica nos ordena eso. Eso del otro día, cuando ya la 17, cuando está. Claro, es fantástico. La guía es el perdido en ese mundo. Lo único que le tenés que decir es cuál es la unidad. Claro, es importante que esté identificada a qué unidad pertenece esa guía. Claro, yo le digo a los niños, entren al aula, entren a la unidad, una que tenemos ahora, la Vuelta al Mundo. Entran, hacen clic en la Vuelta al Mundo y les aparecen todas las cosas que tienen que hacer. A, B, C, D, como usted quiera. Con palabritas en azul a donde tienen que ir y listo. Y ya está. Entonces, de a todo aquel mundo que me habían mostrado, que era muy rico, pero inabarcable, inasible, terminé usando una mínima parte, pero en forma muy ágil, fácil. Además, hacer algo y subirlo me lleva dos segundos. O sea, el primer día me llegó tres minutos, pero porque es linkear así, poner ping, este video va acá. Ya está, terminé. Así de fácil. Porque te llevaba más tiempo buscar el video, encontrar esos materiales, que no es tanto tampoco, porque cuando... Bueno, pero es el mismo tiempo que me llevaba antes. Yo buscaba una noticia, mirá qué linda esta noticia. Bueno, la copiaba en el Word, después la ponía en un pedra, la iba a imprimir a la foto. Es lo mismo. Bien. Bueno, vamos a... Yo voy a entrar al aula para que vean, y después ustedes ahí pueden entrar como alumnas del curso. Otra de las formas de... A ver. Me pará, me quedo decir a Lucina. A ver. Que nosotros vamos a entrar ahora al aula como... Ustedes van a entrar como alumnas. En el aula de ustedes, como maestras, pueden entrar de dos maneras. Como alumnas, como ven los niños, y después se cambian de rol y se ponen como administradoras. O sea, se ve distinto. Tienen que cambiarse de rol para poder cambiar. Es como si pasara atrás del escenario, adelante, atrás, atrás. Ese movimiento lo van a hacer siempre con su aula. Acá van a ser siempre usuarios, alumnos. Bueno, ¿de qué forma empezar a tu aula virtual como alumna y no como maestra? No, entras de la misma manera, pero te vas... Hay un cartelito que te dice... ¿Pasar a usuarios? ¿Cómo es? ¿Pasar a usuarios virtual? Claro, cuando estás administrador te da la opción de pasar a tu usuario y ver lo que estás. Pero ahora no vamos a ver el aula real. No, no, no. ¿Está? Vamos a ver... Solo van a ser alumnos. Claro. Entonces, ahora, yo voy a entrar como administradora, para que ustedes igual lo vean. Ahora, yo les voy y entro, yo voy a poner aquí Inspección de Atlántida. Entra a la escuela, como dijimos. ¿Se acuerdan? Que eso está todo ahí, anotadito. Y acá voy a poner los datos. Entonces, yo... ¿Qué querés que ente como Cristina? Sí, sí. Sí, va al 01, ¿se acuerdan? Si no lo anotaron, está en el papel. Bueno. Acá están las dos aulas que tenemos. Entonces, yo voy a entrar a la de Incristi, que es la que ustedes también van a entrar. Bueno, y así entonces tenemos la...